Desde la luz de un día de verano van a la oscura casa de las abejas. Por una estrecha puerta en la pared entran todas al panal. Las abejas macho, llamadas zánganos, escasean en esta comunidad. Destacan por sus fornidos cuerpos y sus ojos grandes. Al igual que la abeja reina, ellos pasan sus días en una vida dulce, sin nada que hacer, pero con un trágico final. La madre de todas las abejas es la reina. Como una verdadera madre, trabaja poniendo huevos a diario cuyo volumen supera su propio peso. Después de su cuarto o quinto año de vida, deja atrás un millón de hijos. El color de la piel principal que recubre su abdomen es de una tonalidad azulada y majestuosa. Habita en el panal rodeada siempre por su cortejo real. La alimentan con un néctar especial, la limpian y la cuidan con un especial esmero. Antes de poner sus huevos, la reina controla con sus antenas si la celda está vacía y es apropiada para el huevo. Al mismo tiempo, mide con sus dos patas delanteras el tamaño de la celda. La cuna grande para una abeja reina y la cuna pequeña para una trabajadora. En tres días, de aquí saldrá una larva y ahora ya se preocupa de su alimento. Las abejas adultas se preocupan de la alimentación de las pequeñas durante seis, doce días. Dan de comer a las crías un néctar nutritivo que ellas mismas mezclan en sus cabezas. Una larva crece en este medio líquido. La larva come mucho y sin cesar porque en seis días este primer estadío de crecimiento tiene que estar concluido. Pero también tiene que tener calor para desarrollarse. Las abejas del enjambre mantienen a las jóvenes a una temperatura estable de unos 35 grados Celsius. Si hace demasiado calor, ellas mismas refrescan el ambiente batiendo las alas. Los nidos del panal forman una columna de literas, una encima de otra. En la parte superior está la despensa de miel. Esta es empleada frecuentemente. A partir del cuarto día de vida, el alimento de las larvas tiene que ser más sustancioso. Ahora, aparte del líquido nutritivo, se les da también miel y polen rico en proteínas, las materias primas más importantes para el crecimiento. Los primeros seis días se alimenta a cada larva de 2.000 a 3.000 veces al día. No es sorprendente, pues, que crezcan con tanta rapidez. En este tiempo, su peso ha aumentado mil veces más. Naturalmente, la superficie de la celda se vuelve insuficiente. Las larvas se estiran. En esta fase de desarrollo, las obreras cierran las celdas y dejan en el techo una entrada de aire. La larva se abre camino a través de la cubierta desde el interior. La larva, que ya ha crecido lo suficiente, tiene la cabeza contra la cubierta. De larva, se ha ido transformando en ninfa. La ninfa ya empieza a tener el aspecto de una abeja adulta. Sus ojos empiezan a ser grandes e impresionantes. Solo hace 21 días que se ha puesto el huevo. Después de mudar la sexta y última piel, la futura abeja empieza a empujar la cubierta con gran esfuerzo para poder salir de su estrecha celda. Lo primero que sale son sus fuertes mandíbulas, una herramienta que se pone a trabajar por primera vez. Y acá sí lo ha logrado. La nueva obrera, al salir, se seca las alas. Todo lo que tenga azúcar es alimento para la abeja, aunque sea su propia progenie. Las larvas muertas por falta de alimento son succionadas antes de que las enterradoras las conduzcan fuera de la colmena. Asimismo, las abejas muertas por vejez son llevadas afuera. Es un perfecto lugar de desecho. Se hace un especial énfasis en la higiene del panal para protegerse de las enfermedades. La limpieza de las celdas es el primer deber de las abejas limpiadoras, una vez las larvas lo han abandonado. Limpiar, alimentar y ventilar son los trabajos más importantes que una joven abeja tiene que realizar. Después del décimo día, empieza una nueva etapa. Lo que antes era una celda de almacenamiento debe ser limpiada para convertirla en celda de cría y la abeja debe reconstruirla. Las abejas construyen el panal desde la cubierta interior y de arriba a abajo. La pared central crea el suelo del panal y desde allí crece hacia ambos lados para formar las celdas hexagonales. La construcción del panal siempre se realiza en la oscuridad por las abejas obreras. El magnetismo de la Tierra les facilita a las abejas la dirección correcta, sin sonda ni compás. Todas construyen el panal en una misma dirección paralela. Al principio el panal es de color blanco. Solo con el tiempo, cuando las abejas lo han deformado con sus patas, la cera adquiere un color amarillento, casi dorado. Cada abeja lleva en sí misma una pequeña fábrica de cera. De la parte inferior de sus abdómenes sale la cera terminada en forma de láminas o escamillas. Esta abeja coge la cera blanquecina con sus patas posteriores y la coloca en la parte inferior del abdomen. Ahora la va subiendo hasta situarla en las mandíbulas. Antes de que pueda ser trabajada, la lámina de cera tiene que ser amasada y mezclada con su saliva. A la abeja le sirve como herramienta para ello sus dos tenazas superiores, las mandíbulas. Con ellas trabaja la cera con sumo cuidado. La temperatura ideal para formar la cera es de 35 grados Celsius. Si en el panal hace demasiado calor, la cera se deforma o incluso se deshace. Entonces, sólo caben dos posibilidades, conseguir agua o batir rítmicamente las alas. Con ello bajarán la temperatura. Pero el panal no sólo se construye con cera. Las abejas son también necesarias. Los miembros de una colmena forman una cadena armoniosa que, en largas distancias, se transforman en puentes vivientes o escaleras. Y así, las otras pueden pasar sobre ellas sin apenas esfuerzo. El resultado de este artístico espectáculo es siempre sorprendente. Cada cámara de la obra mide de pared a pared 5,2 milímetros exactamente. ¿Por qué esta extravagante forma hexagonal? Comparándola con otra forma cualquiera, esta es la mejor forma que se ajusta al espacio y al mismo tiempo la que necesita menos material. Aprovechando la pared exterior del panal, las abejas forman panales paralelos. Las abejas recurren a su memoria para formar nuevos panales y ascienden al cielo en la dirección apropiada. Como experiencia, a esta colmena se le ha proporcionado un cubo de madera. La señal en el cristal indica el norte. ¿Estas dos tiras de metal influirán en su orientación? Al influir en el magnetismo de la tierra, las abejas se desorientan, como indica la aguja del compás. Después de cuatro semanas, las abejas han construido sus panales. El resultado es desconcertante. Las dos tiras de metal han sido suficientes para desconcertarlas por completo. Pero regresemos a la colmena. En la entrada del panal hay una intensa actividad. Las abejas que regresan a casa son examinadas atentamente por las centinelas antes de dejarlas pasar para, al fin, entrar y depositar la carga que han llevado. En sus abdómenes transportan el néctar de las flores que se convertirá en miel. En una larga cadena, las abejas se pasan unas a otras el dulce alimento al tiempo que añaden fermentos y compuestos. Sin madurar y con un color aún demasiado claro, la miel es depositada por primera vez en las celdas. Si la miel supone un alimento para las abejas, otras sustancias señalan la pertenencia de un miembro a una comunidad. Gracias al permanente aleteo de las abejas obreras, el contenido acuoso de la miel baja un 20% y el proceso vuelve a empezar. La trompa de la abeja sirve como aspirador para limpiar la celdilla. Por último, las obreras mezclan fermentos ricos de su saliva para evitar las bacterias y así se mantiene la miel. Si ya está madura, la miel es depositada en las celdas de almacenamiento. Para obtener tan solo 500 gramos de miel amarillenta son necesarios 20.000 vuelos de recolección. La miel se tapa con varias capas de cera como previsión para el invierno siempre que el hombre no se la arrebate. Ya en la edad de piedra les robaban esa paga dulce que tanto les costaba ganar y hoy en día la miel sigue siendo un alimento de alto valor nutritivo. Lo que las abejas han elaborado con tanto sacrificio desaparece del panal en cuestión de minutos. Desde hace mucho tiempo las abejas han sido utilizadas por el hombre como demuestra esta vasija de barro de tiempos de los faraones. Esta cesta búlgara fue también utilizada hace unos 2.000 años para contener los panales de abejas. Ramas huecas o troncos de árboles se siguen utilizando en África para contener las casas de las abejas. Centinelas a la puerta de la ciudad es el destino de algunas abejas a partir de su doceavo día de vida. Ellas con sus antenas examinan a sus hermanas que regresan al panal, controlan su olor y los estómagos y los estómagos llenos de miel. Las reinas extranjeras son siempre bien recibidas. A pesar del exhaustivo escrutinio de las centinelas a veces se cuelan en el panal algunas avispas ladronas de miel. Pero también en el panal funciona la defensa. Todos los intrusos pagan con la muerte. Si una abeja ataca a otra o a un insecto el aguijón no queda capturado y puede extraerlo. Otra cuestión es que ataque a un hombre o a un animal en defensa propia. El aguijón queda aprisionado en la piel y al querer la abeja huir aquel se desprende de la vejiga ocasionándole la muerte. El arma desprendida naturalmente sigue trabajando ya que el nervio ha sido extraído. El aguijón se va introduciendo cada vez más en la piel de la víctima. Con movimientos rítmicos el veneno sale de la vejiga y empieza a actuar inexorablemente. Si la abeja sobrevive a las tres primeras semanas de vida puede por fin salir de la oscuridad del panal y ver el sorprendente y claro mundo. Será una abeja recolectora.